hola a todos qué tal espero que fenomenal como habéis podido ver en el título del vídeo hoy os traigo una labor nueva que voy a empezar os enseño una labor nueva y a la vez forma parte de un sal un sal de navidad que ha organizado nuestra compañera rebeca del canal bordando conmigo os dejaré el enlace por aquí arriba bueno el enlace o el nombre del canal mejor por aquí y ella proponía en colaboración con la casa punto de cruz y arte y ella proponía tres kits de letty steed vale este sal es de la casa letty vamos es para para hacer un kit de la casa letty steed y ella proponía tres kits uno es el que yo con el que voy a voy a hacer el sal y luego hay otros dos más vale de los que yo no tengo os voy a dejar foto por aquí para que lo podáis ver y del que yo tengo os voy a hacer un clic de vídeo de cuando lo desenvolví mis impresiones como venía empaquetado y todo para que lo veáis y cuando veáis como venía y tal el unboxing como como quien dice y cuando veáis pues ahora hablamos un poquito más vale os dejo entonces con el desempaquetado para que todo el mundo nos entendamos el desempaquetado del del kit para que le echéis un vistazo vale y ahora continuamos pues abrimos la solapa y mirar aquí vista con papelito para que no se muevan las cosas vamos a quitar la caja de aquí y mirar qué cosa más mona qué bonito ay no sé cuál abrir primero venga este venga este navidad a ver a ver nos trae como ya tengo el de Lucas el catálogo de Leti que me encanta bueno este lo sabe quien lleva a punto de cruciarte es uno de mis favoritos de de como se llama, de Leti Steve me encanta, es una pasada este también es como una casita encantada, no sé como parece la casita de Hansel y Gretel este me gusta estoy perdiendo un poco mi aversión a abordar la Torre Eiffel, que no sé por qué, pero me encantan los paisajes parisinos y tal pero el que salga a la Torre Eiffel no sé, me diréis que soy un poco loca, pero no sé, aquí los faros que este ya lo habéis visto que os lo enseñé que es una monada este me gusta muchísimo y este ya os lo he enseñado que es precioso luego estos de Halloween son una maravilla este me encanta y los gatitos esos son una monada este es una pasada este es el que el que ya hemos visto que ha hecho Marina mirad los atrapasueños que chulos aquí florecitas lobos gatitos lo dejo más así estos son muy bonitos pero no es el estilo que a mí que a mí me gusta bordar aunque me parecen espectaculares estas hadas esta a ver aquí este hada y esta de aquí que esta no es un hada esta es una mujer leyendo ahí tumbada este me gusta muchísimo las rosas que preciosas las bailarinas uno de estos le encantaría a mi madre a mi madre le encantan las imágenes que llevan bailarinas y aquí viene la navidad que bonito ay que bota más chula mirad la bota de navidad este con los escaparates pero es de navidad pero mirad que colores más vivos y este todo como un mercado oh que bonito precioso aquí papá noel y aquí ya en la noche de del 24 por la noche aquí los cervatillos muy 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 bonitos las botas son preciosas preciosas este también es muy bonito y de aquí pues que os voy a decir aquí el niño en el escaparato la niña este me encanta este es precioso este también es muy bonito una maravilla y aquí pues vienen natalicios si estáis esperando la llegada de un bebé vuestro de la familia este este es los natalicios aquí vale aquí mirar para el día de la madre para el día de san valentín pues para la que le guste mucho el café el día del padre estos son muy bonitos lo del día de la madre y del padre me gustan mucho además se hacen súper rápido y oye está muy bien y aquí por detrás pues bueno la tacita esta vale y aquí que viene este ya sé que lo habéis visto alguna que otra compañera pero es que lleva en mi cesta mucho mucho tiempo pero bueno como han ido surgiendo otros otros y otros pues al final me decidí y dije mira este tiene tiene que ser mío y voy a voy a intentar voy a intentar hacer uno para esta navidad quiero empezar este es el rojito la furgonetita ahí esa roja me encanta bueno me gustan todos el que más yo creo que los que van en los coches en rojo me gustan muchísimo pero los cuatro coches me encantan pero es que la corona también la veo muy bonita entonces para estas navidades quiero hacerme a ver si me da tiempo dejaré todo lo que tengo ahora entre manos y quiero empezarme este a ver si lo termino y bueno de este no me voy a extender mucho porque bueno muchas lo habéis visto os lo voy a enseñar porque habrá otras que a lo mejor no la habéis visto se hace todo a cruces enteras con dos hebras también lleva medio punto con dos hebras y lleva nudo francés la tela es es vaigar le digo es vaigar porque me ha hecho una amiga mía que sabe mucho que es así es vaigar 18 vale el color pues parece como que es blanco y los anchos 31 colores y de un nivel 3 de 5 no está mal vale y las medidas mirad aquí os las pongo de cerca de cada uno serán ah no mira el coche azul 12 por 8 el coche rojo 10 por 11 la furgoneta roja y azul rojo y azul pone ahí ah la furgoneta tanto o sea el minibus o algo así tanto la una como la otra son 11 por 8 y la corona 10 por 10 vale eso son las medidas o sea está muy muy bien vamos a abrirlo mirad que colores más chulísimos lo voy a sacar todo vale vale pues mirad este sistema de organización me parece una maravilla mirad que colores más más sutiles más no sé me encantan estos colores así yo soy más no soy muy colorista me gustan los colores pero me gustan así cuando son más más apagados más apagaditos más como vintage más tipo retro me encantan bueno pues estos son los organizadores esta es la tela que viene ya precortada para hacer los por aquí hay tres y aquí dos cinco vale ahí la es la es vaigar 18 en color blanco viene la agujita y aquí y aquí tenemos los esquemas lo de me encanta de letty stick que vienen los esquemas luego para el punto lineal para que veas por donde va el punto lineal no sé me parece una pasada y bueno no no me voy a enrollar más con esto porque que os voy a decir vale que os lo vuelvo a enseñar así de cerca para que lo veáis y y es una pasada y todavía estamos a tiempo como te lo mandan de un día para otro si elegís la de correo express todavía estamos a tiempo para terminar alguno así que yo en cuanto acabe el vídeo me pongo manos a la obra bueno ya habéis visto el kit vale yo le tengo tengo la portada aquí para que veáis yo concretamente voy a empezar ya he empezado el el sal empezó ayer pero como dice Rebeca podéis uniros durante todo si que mientras queráis o sea podéis uniros el caso es tener para antes de que acabe la navidad pues algo hecho como veis los tres kits propuestos por ellas son preciosos este es uno de ellos que vienen cinco y cinco figuritas de coches vintage un poco retro así la corona que también es preciosa que podéis hacer uno dos como si hacéis los cinco el otro es son unos adornos os estaré poniendo una una foto son también de Letty Stick vale los tres son de Letty Stick son unos adornos para colgar en el árbol que se hacen en plastic canvas también preciosos y otros son unos pajaritos monísimos que a mí me encantan vale entonces bueno yo he empezado con este como ya os digo y os voy a hablar un poquito de de cómo lo tengo organizado a ver te vas a quedar aquí sí ahí se ve bien bueno los colores son una maravilla yo al principio siempre llamaba llamaba el minibus o la furgoneta roja y el coche rojo y de rojo nada o sea ya lo habéis visto en en el tutorial uy en el tutorial en el desempaquetado mirad que funda más mona que le he hecho para para guardarlo vale mirad con su veis ya os enseñé esta tela su osito polar con su jersey en los alces por ahí las estrellitas y por dentro es de estrellitas también y aquí los tengo lo tengo también en el en el bastidor nurge que también podéis encontrar en punto de cruciarte y bueno es espectacular mirad que chulo así de cerca vale esto es todo lo que llevo a ver yo de momento quiero por lo menos terminar uno que me da tiempo hacer más pues terminaré más vale los hilos son una gozada ya lo he dicho son hilos anchos esto tiene la marca porque lo pongo en el bastidor que yo tengo o sea en el pie de bastidor este que se mete entre las piernas y por eso a lo mejor tiene esta marquita vale pero que eso se plancha y se quita luego y os digo aquí tengo los organizadores a mí me encantan estos organizadores vale veis de algunos colores que evidentemente todavía no los he cogido porque claro son cinco y cada uno tiene unos colores y yo solo os voy a enseñar esto yo lo marco desde hace ya tiempo ya os lo he dicho en alguna ocasión con Frision Pilot en esta ocasión con los rotuladores que os enseñé que compré por Amazon y lo voy marcando y luego le paso la plancha vale esto la verdad que yo nunca he sido de hacer de hacer fotocopia me gusta usarlo porque yo no no suelo repetir un proyecto pero bueno por si acaso lo paso la plancha y se queda otra vez como nuevo para ver punto lineal y ya está este es el único de los esquemas el de la minifurgoneta roja que viene así dividido los demás vienen enteros vale pero bueno al ser cinco alguno le tenía que tocar y yo he empezado por este vale es pequeñito pero tiene su aquel a ver sus cambios de color no es muy muy complicado porque no es complicado además mira la dificultad bueno tiene dificultad tres me callo entonces pero yo creo que a lo mejor es por el punto lineal y porque por ejemplo por la parte del arbolito de aquí mirar es muy pequeñito pero esta parte del árbol es los regalos es donde quizás tenga más dificultad esta parte de aquí vale y bueno que si queréis apuntaros vais al canal de Rebeca y en el vídeo que tiene del sal de navidad os apuntáis si queréis ponerlo por aquí en los comentarios si yo se lo paso a ella también y ya os digo si os gusta gusta otro o tenéis otro de Letty Stitch que también sea de navidad creo que ella también da la opción de poder hacer el sal para tener algo todas juntas de navidad vale pero que sea de esta marca vale y que más deciros una cosa súper importante en punto de cruciarte este año se va a hacer el 11 del 11 y aparte del Black Friday que es el 27 de noviembre pero se va a hacer este año el 11 del 11 así que estar muy pendientes ya queda poquito porque va a haber unas rebajas muy buenas no en todos los artículos sobre todo en kit que ellos elijan de algunas marcas pero me han comentado que las rebajas van a estar muy muy bien vale así que tenerlo en cuenta para pues para poder hacer vuestras compritas de regalos de navidad y y nada ya está todo dicho que bordéis mucho que vayáis cogiendo que os apuntéis con nosotras al sal este que es tan bonito que los tres trabajos escogidos son una pasada y si nos gusta ninguno de estos tres y ya os digo queréis algún otro de navidad podéis cogerlo también vale bueno sin más que deciros besitos hakuna matata vive y deja vivir es súper importante vale y que nada ni nadie os robe una sonrisa de esas bellas caras besitos a todos adiós